Todos los jugadores que estamos aquí pensamos en sumar títulos cada temporada y yo creo que ganar la Copa del Rey sería para nosotros muy bonito porque es un torneo especial que a la afición también le gusta. Crecí con Paco Bullo cuando estaba en la portería en Madrid, luego he visto otros muchos muy grandes, yo creo que Bodo Illner fue un portero grandísimo y luego como referencia tengo a Iker, yo creo que empezó con nueve años en el Madrid y ha sido el mejor portero del mundo, yo creo que mejor referencia que él no hay ninguna. Si me tengo que dar con una yo creo que es historia en mayúsculas, yo creo que engloba muchas cosas y es lo que mejor lo define. Bueno, yo creo que firmaría una victoria y por lo que a mí me corresponde, yo creo que acabar con la portería a cero sería mucho mejor, además de cara al partido de casa pues cuantos más goles haya diferencia mucho mejor. Las tres temporadas que estoy con él yo creo que desde el principio siempre siempre me ha demostrado esa confianza, él siempre ha hablado muchísimo conmigo y este verano me la volvió a demostrar y así está siendo. Yo creo que siempre que tiene la oportunidad o por ejemplo en la Copa del Rey me está dando minutos y para mí eso es de agradecer. Yo creo que ningún portero que había estado detrás de Iker Casillas había jugado tantos partidos como yo y para mí eso significa mucha confianza. Sacar un buen resultado allí para luego jugar aquí en casa con nuestra afición en nuestro campo que a nosotros nos favorece, yo creo que la prioridad está en sacar un buen resultado allí para venir con las cosas de cara aquí al Bernabéu. No puedo decantar, además es un derbi madrileño y sabemos la emoción que tiene y lo difícil que son esos partidos.